Bueno, pues estamos aquí en una carrera de motos con el creador en la partida vamos a ver ve lo que nos depara esta carrera lo único que sé o sea que mi inglés no es muy bueno que digamos, que pone empezamos y acabamos donde los territorios o no, donde el territorio de los Lost vamos a ver qué tal se nos da a ver sin marrear este que me acaba de adelantar es el creador yo lo digo, cuando podáis cuando vayáis en moto y podáis hacer el caballito ¡Italiano! ven aquí no, es mejor ir haciendo el caballito si os digo la verdad había pensado que solo era esto y te metías aquí y estabas en los Lost pero no, no son 32 puntos de control vamos a ver qué es lo que nos depara está puesto en alcanzar y no me gusta nada tío jugar con alcanzar es como si jugaras con trampas ¡Uff! no paran de hablarme por el Whatsapp tío me llegan mis notificaciones macho carrera larga de motos y sin saltos vamos a ver es que a Sin a mí no me gusta ir a Sin es que a Sin no corres tío yo deciros que antes iba a Sin pero no me gusta ir a Sin no me gusta haciendo caballito que te embalas más que te embalas más pero bueno habrá que pasar por la montaña lo más seguro habéis perdido un poco de segundo estío italiano qué haces tío macho taliano qué dice mamma mía yo soy algo de italiano pero no voy a poner a hablar los italianos ahora hostia un salto hostia milagro tío oh quién ha ganado no lo sé quién ha ganado no lo sé la verdad que no lo sé no tengo ni idea quién ha ganado si el italiano o yo porque el Scott ha acabado ahora ahora tío es que no sé no tengo ni idea de quién ha acabado ahora lo veremos muy emocionante la carrera tío sí sí me ha gustado me ha gustado ah tercero que lástima acaba tercero pero bueno qué se le va a hacer abajo en la descripción tenéis la carrera se la encuentro y mi twitter vale un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós